El biocreo creativo es la sensación de quedarte sin ideas o ser incapaz de producir trabajos originales. Para estos momentos donde las ideas no fluyen, existen técnicas que pueden ayudarte. Primera técnica, poemas encontrados. Aunque tu pasión sea dibujar, la poesía siempre es una buena aliada para entrenar tu cerebro. Esta primera técnica consiste en recortar palabras que te gusten del periódico y recortarlas para ordenarlas y formar un poema. Segunda técnica, tener una conversación con la página. La técnica conocida como journaling te ayuda a vaciar aquellas ideas que rondan tu cabeza en lugar de ver una página como tu némesis. Te recomendamos hablarle como si fuera un amigo o darte el permiso para escribir cualquier cosa sin juicio, sin propósito y sin presión. Tercera técnica, animalizado. Te proponemos crear un dibujo en el que uses cualquier técnica pictórica para retratar diferentes animales, reales o inventados. Tratar de exagerar, de jugar, de perder el miedo de ser original. Con esta técnica de ilustración también puedes superar un bloqueo. En la carrera de diseño gráfico cuentas con materias innovadoras, como técnicas de la ilustración para el desbloqueo de la creatividad, donde exploramos diferentes mecanismos que nos ayudan a liberarnos de esa sensación que a veces nos impide seguir creando.